Muchas familias en la región Brunca viven ahora en mejores condiciones luego de que lograron el bono de vivienda. Este otorgamiento tuvo una inversión de 24 mil millones de colones por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda durante el año 2019. Veamos los datos. En el caso de Pérez Celedón se construyeron 1,054 viviendas para una inversión de 9,263 millones de colones. En segundo lugar, con más construcciones en vivienda fue el Cantón de Cotobrus con 551 y la inversión 4,710 millones de colones. En Buenos Aires de Punta Arenas se vieron beneficiadas 438 familias y la inversión fue de 3,987 millones de colones. En Golfito, la cantidad de familias beneficiadas con el bono de vivienda fueron 306 y la inversión por parte del Bambi 2,591 millones de colones. En el Cantón de Corredores, 291 familias estrenaron casa y la inversión 2,591 millones de colones. En el caso de OSA estamos hablando de 303 familias beneficiadas y la inversión en este caso de 1,672 millones de colones, para un total de 2,843 familias beneficiadas y la inversión total de 24,845 millones de colones. Para el Bambi es muy satisfactorio haber otorgado una cantidad de bonos de vivienda tan grande y lo que significa es que un número de familias tienen resuelto su problema habitacional y en la región Brunca 2,843 familias ya resolvieron su problema y están en este momento estrenando o recién estrenada la vivienda, ¿verdad? Significa que el 90% de esta cifra son familias que viven en pobreza o en pobreza extrema, con ingresos menores a los 300 mil colones mensuales. Además, el 60% de esta cifra son jefas, perdón, mujeres jefas de hogar que tienen a cargo el cuidado de sus hijos y que requieren del apoyo del Estado para resolver su problema habitacional. Por lo tanto, podríamos decir que el Bambi está cumpliendo su misión de otorgarle a las familias más necesitadas del país la ayuda del bono de vivienda para poder darles una mejor calidad de vida. Cabe indicar que para el año 2020 ya están disponibles los nuevos recursos del bono de vivienda para la solicitud por parte de los interesados. Deben hacerlo, eso sí, en las entidades autorizadas por el Bambi.